Con mi me dicen el chafirete, porque el volante es mi profesión Con mi me dicen el chafirete, porque el sol está lleno de corazón Tengo un amigo que no se raja, con llantas nuevas y buen mojo Ese es mi baile, que a donde quiera, cuando más cuero siempre basta Hoy son sus novias, las carreteras, a mi las hembras toditas son Siempre agarramos a las más buenas, si tienen curvas mucho mejor Les traemos un programa más de Racing TV para todos los amantes de los duros de frenar Gracias a DP Race Parts, creadores de piezas Racing en Estados Unidos con envíos a todo el mundo Autorepuestos C&M en Palmares Ofrece repuestos de todas las marcas de autos y envíos a todo el país Camiones, repuestos JMS Venta de camiones y venta de repuestos Transportes en Costa Rica y fuera de nuestras fronteras Central Jersey Painting Todo en pintura en New Jersey, interior y exterior Importaciones, Rancar, la venta de autos en Grecia que debes visitar Te ofrece además los servicios de su propia licenciada, Mónica Bogantes Para que tu trámite sea más seguro La marca JMK Offroad Te ofrece todo lo que necesites en accesorios para tu 4x4 Canastas, bumpers, pegaderos, canopy, estribos y mucho más Central Jersey Multiservicios en New Jersey Ofrece servicios de grúa y transporte de maquinaria pesada Además envíos hasta Costa Rica Gracias Pablo por invitarme a andar en este chuzo Con mucho gusto, para servirle Este es uno de los chuzos de camiones y repuestos JMS Tienen venta de camiones y también venta de repuestos Pablo, y también hacen viajes, transportes Así es, mañana salimos hacia Nicaragua, si Dios lo permite ¿Qué van a ir a traer? A traer más que todo cargas de nosotros que están allá mismo en la frontera Repuestos Más repuestos para la venta Más repuestos que vienen hacia acá, hacia la venta de repuestos de aquí en Grecia Bueno, vamos a andar Pablo ¿Qué caja usa Pablo? Este es motor C15 Biturbo El es 2007, anda caja 18 Es un orgullo andar en una unidad de estas En realidad ya es de Johan Ballesteros El hijo de Mario que es el que anda acá El motor BMS Johan de Central Jersey Multiservicios en New Jersey Desde allá escogen también los camiones Pablo Para enviarlos para acá, hasta por pedidos especiales Todo lo que el cliente ocupe También los repuestos, remolques, lo que ellos deseen Eso se le envía de allá Ellos vayan Eso se lo hacemos llegar acá, Costa Rica Pablo, esta caja tiene dos funciones también, me contabas Bueno, allá es 18 La 18 más que todo, si nos ha cargado Ya el resto lo usamos como una 9 normal Ya que venimos sin carga Entonces lo usamos como una 9 totalmente normal Ya con carga, ya empezamos a usar la 18 si fuera el caso ¿La modificación del bumper frontal se hizo desde Estados Unidos? ¿Así venía? No, se hizo acá ¿Se hizo acá? Sí, Johan mandó el sistema y acá se puso En San Ramón fue donde lo pudieron Entonces depende de la entrada Si la entrada es muy incómoda, muy fea Entonces se levanta el bumper para que el camión entre y no lastimar el bumper Lo estábamos viendo también en los muertos Ciertos muertos son muy conchos en Costa Rica Así es, hay huecos también A veces usted llega a un hueco y es peor que un muerto Entonces levanta usted el bumper para evitar daños ahí en la máquina Pablo, traileando, traileando siempre suceden cosas Así es Cuénteme, cuénteme una buena historia de esas traileadas No hay día que no pase nada más Ponerse en las manos de Dios cada vez que uno sale Pero siempre hay anécdotas que si uno se pone a contarlas Ya sea acá, donde sea, fuera del país Ahora si lleva su rato ¿Te has quedado prensado en alguna curva, Pablo? No, nunca, gracias a Dios no Si ha habido sustos de tal vez en una curva un carro que venga muy a la orilla de uno O al lado de uno O un mismo colega, compañero Y tenga que brillarse o frenar ya, emergencia, ¿verdad? Pero no, no, sinceramente así salirme o no Nunca, gracias a Dios, hasta el momento Estamos carretera a Poas Este es de Grecia, carreteras y a Poas Para los que conocen y para los que no conocen también Pablo y mira, una de las iglesias donde siempre tenemos que encomendarnos Así es Pablo y siempre despacio, asomándose lentamente, enseñando la trompa Así es Una de las técnicas Así es, poco a poco Y orgullosamente, digámoslo así Porque uno tiene el privilegio de andar en una máquina que es de muy alto costo Entonces hay que andar cuidando Igual cualquier tipo de equipo que uno hace Hay que andar en la carretera cuidándolo Ya sea por cualquier emergencia o hasta por daños del mismo camión, ¿verdad? O este de afuera Pablo, y ahora con tantas bicicletas también Tanta gente haciendo deporte, hay que cuidarlos Así es, aquí en cooperativa estamos teniendo problemas Que todos los sábados llegan a entrenar ellos Eso es su deporte Y a veces hay que cuidarlos, más bien No rayarlos y irlos cuidando Que ellos vayan adelante Porque sean como sean esos deportes que uno tiene que apoyar Aunque uno no lo practique mucho Y enviamos, enviamos un saludo a todos los ciclistas A todos los deportistas Pablo, ¿te gustan los piques de cabezales? Como buen trailero Claro que sí Claro que si no lo he practicado nunca Si he ido a verlo Me encanta, la verdad Lástima que no se haya vuelto a hacer ¿Te gustaría, Pablo, en algún momento Poder darle gas en esos 402 metros? Sí, yo pienso que eso es algo que todo el mundo espera En algún momento tener esa oportunidad Ahora, de ir y vivir esa experiencia Debe ser algo bonito Bueno, le mandamos un saludo Ya que íbamos carretera a Poaz Le mandamos un saludo a Cartuchera Y también a su hermano A Caja Dos participantes de Cuarto de Milla Y junto con ellos A todos los participantes de Cuarto de Milla De cabezales Un saludo bien grande Y es un saludo bien para todos los colegas Están en carretera también Que andan arriesgando la vida día a día, ¿verdad? Que Dios los proteja en su camino Y nada, echar para adelante Para entrar y para ganar el curso Esa es la buena La positiva Siempre en la positiva, Pablo También es Positivismo desde que salimos Porque no sabíamos que íbamos a llegar, ¿verdad? Un saludo a todos esos Fiebres, amantes de los camiones Y también A los mismos camioneros Traileros 14.6 14 segundos Es el más rápido Ahorita en Cuarto de Milla, Pablo La felicinda De abuelo Un saludo para abuelo también Un saludo para abuelo, sí Un saludo para abuelo Abuelo, que es de acá, el pueblo Así es, buen amigo, sí, abuelo Un saludo muy especial para él también Es más A abuelo le vamos a enviar un saludo Desde su pueblo, vean Estamos en el cedro Este es el cedro Desde donde es nativo, abuelo El de Felicinda El camión más rápido En este momento Con 14.6 El de mi tractor Llevando siempre Y trayendo carga Mis patas de ole Es el mejor Agrégate a los perfiles De Facebook De nuestros patrocinadores DP Race Parts Autorepuestos C&M Camiones repuestos JMS Central Jersey Painting Importaciones Rancard JMK Offroad Y Central Jersey Multiservicios Ellos apoyan la pasión por los motores Apóyalos tú también Colegas de profesión Pasacamecas Me voy tendido Porque allá vive su servidor T� T profesional Tiro Tiro Rancardo Gracias.